Si hay una palabra que describe la actitud o el ánimo que hay en los colegios, actualmente es incertidumbre. Ya llevamos dos años, este ya es tercer ciclo escolar, un poco irregular. Yo creo que las principales dificultades pasan por, primero, dificultad de la conectividad. Y cómo le hacemos seguimiento, cómo analizamos el aprendizaje, cómo sabemos que es lo que el estudiante está aprendiendo. Un nuevo ministro de educación, una nueva unidad de currículum y evaluación, que es la que impacta directamente lo que hacemos los profesores en el aula. Y también hasta una nueva prueba de admisión a la educación superior. Uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Nosotros en Santillana lo vemos medio lleno. Aquí tenemos una oportunidad para acompañar al profesor y a la profesora, a la educadora de párvulos, a los directivos, con soluciones que están del contexto digital, donde se incorpora trazabilidad, analítica, aprendizaje, plataformas, etc. Con un Santillana Compartir, con un LMS, con una plataforma de evaluación, con un libro digital interactivo maker, pero de primer mundo. Lo que necesitamos desesperadamente es darles a los alumnos la oportunidad de autogestionar sus propios aprendizajes. Porque se viene un mundo más diferente al que tenemos en este momento, que ya es diferente del que teníamos en el pasado. Hemos ido avanzando no solamente en hacerle más fácil la vida, en ahorrarle tiempo a los profesores, sino que en pensar de qué manera mejoramos la calidad de la educación. El trabajo colaborativo hoy día quedó más que nunca como un estándar que no podemos transar. Una muy buena posibilidad de colaborar tiene que ver con crear estas comunidades virtuales, como los blogs, o tener un news donde se van a tratar temas que son importantes para los colegios, para los establecimientos, para los equipos directivos, para las familias. Eso es lo que estamos presentando hoy. Su nombre es NosMueveCompartir y les invito a que lo revisen. Estamos a la puerta de iniciar el año 2022. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a esta incertidumbre, a los desafíos que se nos presentan? Qué maravillosa oportunidad de reescribir la historia, ¿no? De poder capitalizar todo lo que hemos aprendido en la pandemia. Muchos de nosotros vimos qué funcionaba, viendo qué no funcionaba. Les mando un beso enorme y les deseo el mejor, el mejor, el mejor de los comienzos en esta nueva etapa, que significa la presencialidad. Les doy la bienvenida a este nuevo año escolar, donde tenemos un desafío. Donde la tecnología está al servicio de la pedagogía. Tienen que caminar juntos en pos del aprendizaje de nuestros estudiantes. Mucho éxito.